Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El volcán Nevado del Ruiz sigue mostrando señales de inestabilidad, por lo que se mantiene la alerta naranja. La evacuación preventiva continúa en la zona de influencia del volcán. José Fernando Berrío, ¿cuál es la situación del volcán a esta hora? Lo que pasa en el volcán Nevado del Ruiz, muy buenas tardes, es que se mantiene la sismicidad. Esta sismicidad ha mermado, de acuerdo con lo que dice el Servicio Geológico Colombiano, en el número de eventos sísmicos que se presentan en el día a día. Por ejemplo, el día de ayer mostró que fueron 1.400 los eventos sísmicos. Toda esta sismicidad está relacionada al fracturamiento de roca al interior de lo que se conoce como el edificio volcánico. Pero no son solamente esos parámetros, porque se preguntarían, bueno, baja entonces el nivel de actividad, volveríamos a una actividad en color amarillo. Hay otros tipos de manejos que se hacen aquí. Estamos de nuevo aquí en el Observatorio Volcanológico y Sismológico con gente experta, gente que estudia geología y minas, que saben cómo es la medición de pulsos, también la medición a través del sistema de los sismos. Y por eso es que ya los organismos, como gestión del riesgo nacional, hacen todo el trabajo preventivo, todo el trabajo de contingencia, y sobre eso es lo que hablamos en la actualidad del volcán. El Servicio Geológico Colombiano en el Boletín Extraordinario informa que el 8 de abril se registraron 1.400 eventos sísmicos en la zona suroccidental del volcán, que alcanzaron 2,4 de magnitud local y profundidades entre 2 y 4 kilómetros. De ahí que el área protegida del Parque Natural de los Nevados, donde muy cerca está ubicado el volcán en jurisdicción del municipio de Villa María Caldas, permanezca con paso restringido de turistas y particulares. La entrada al parque está por brisas, está cerrada esa entrada al parque y todas las otras entradas que tenemos por el Tolima, entradas que obviamente en Murillo son bastante importantes. Igualmente toda esta zona tiene la alerta naranja y todos están preparados. Por la protección que se le da al parque y a las familias dispersas que habitan un área de 15 kilómetros alrededor del volcán, se avanza con la evacuación de 40 familias que llevan muchos años allí asentadas y que están en zona de riesgo. De las cuales ya hay unas que, pues digamos que de una manera voluntaria han salido del área, otros han sacado parte de los trabajadores, se han quedado unos, hay productores que en este momento han recibido el acompañamiento de parques, de la policía y han tomado la decisión de evacuar también los animales. La policía de Caldas inició el trabajo de información sobre los riesgos ante una eventual erupción del volcán, con las comunidades de la zona ribereña cercanas a los ríos Cauca y Chinchiná. Evacuar a tiempo y poner a salvo a todos los miembros de las familias, en especial a los niños, a sus mascotas y a sus animalitos de las granjas. En Manizales, la unidad de gestión del riesgo también hace los censos y la identificación de nuevas zonas de riesgo volcánico. Hemos hecho reconocimientos adicionales de lugares que se pueden ver también afectados que antes no se tenían mapeados. La gente es muy receptiva, tenemos pobladores que vivieron en el 85, también esta emergencia. A los cinco municipios de la zona centro del sur de Caldas que declararon calamidad pública, se sumó con esta declaratoria el municipio de Anserma en el occidente del departamento por las posibles afectaciones que provocaría el río Cauca a pobladores de caceríos cercanos a su cauce.